Oiga, y ayer miércoles 19 de noviembre, Silvano Abreoles estuvo en Chilpancingo Guerrero en este recorrido que está realizando por todo el país. Ahí, en rueda de prensa, destacó que el Partido de la Revolución Democrática encarna y representa lo más valioso del pensamiento progresista y democrático desde el siglo pasado, dijo ante periodistas y reporteros de la capital guerrerense, que es el PRD quien ha impulsado los principales cambios y reformas en la vida democrática del país, que ha sido un partido que incluye, que no resta, sino que suma, además recordó, ser fundador del Partido del Sol Azteca. El PRD encarna y representa lo más valioso del pensamiento progresista y democrático desde el siglo pasado, desde el registro que tiene el PRD, viene desde 1919. Por eso la importancia histórica y lo valioso de este proyecto, de lo que representa el PRD. Además, las principales reformas y cambios que se han hecho en México, las hemos impulsado nosotros. Para mí es de mucho orgullo decirles que soy militante fundador, pero también que el PRD ha impulsado cambios muy importantes. Uno que es emblemático es el derecho de las mujeres a la paridad, que primero lo tuvimos nosotros en el estatuto y luego lo llevamos a la Constitución General de la República. Hoy, para acceder a un cargo de elección popular o de gobierno, tiene que cuidarse que sea 50% mujeres y 50% hombres. Por citar un ejemplo, nuestra batalla por la defensa de los derechos y las libertades, por el cuidado de un medio ambiente sano, por la inclusión de las minorías, y en general por la búsqueda del bienestar de las mexicanas y los mexicanos.